Aquí estoy, otra vez, una noche más, soñando sola. Aquí estoy, en mi cama, tratando de olvidar lo que pasó. Aquí estoy, como ayer, recostada así, sobre mis lágrimas. Aquí estoy, sin sentir nada, al menos eso piensas tú. También estás pensando que no soy capaz de amar. Te equivocas, te equivocas, solo que no sabes ver un poco más allá. De un corazón, de desilusión. Desde mi ventana, te veo cuando pasas con la que tú crees que amas. Desde mi ventana, recuerdo todavía cuando, con mis labios, jugabas y te divertías. Y yo te creía, y tú me mentiras, ya no más. ¿Para qué llorar, si no vale la pena, y mucho menos por ti, ya no más? Desde hoy cambiaré, no me importa lo que pienses de mí. Si acaso piensas que no soy capaz de amar, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Solo sé que nunca podrás entender, a mi corazón, qué desilusión. Desde mi ventana, te veo cuando pasas con la que tú crees que amas. Desde mi ventana, recuerdo todavía cuando, con mis labios, jugabas y te divertías. Y yo te creía, desde mi ventana, desde mi ventana, te veo cuando pasas con la que tú crees que amas. Desde mi ventana, desde mi ventana, desde mi ventana, desde mi ventana. Yo te amo